Disculpe, ¿de dónde venden estos helados? ¿No sabes? ¿No sabes dónde venden? Amigos, hoy me vine acá a Momostenango a preguntar dónde vendían estos heladitos, pero nadie me daba razón. Más bien se molestaban. Mejor acompáñenos a ver esta divertida broma. Disculpa la molestia, ¿dónde venden de estos helados? Regalame un saludito a la cámara en la vera con cariño, hace una brometa. Buenas, disculpe, ¿dónde venden estos helados? Regalame un saludito a la cámara en la vera con cariño, hace una brometa. Disculpe, jefazo, la molestia, ¿no sabes dónde venden de estos helados? ¿De estos? ¿No? Ok, muchas gracias. Buenas, disculpe, ¿dónde venden estos helados? Regalame un saludito a la cámara en la vera con cariño, es una brometa nada más. Disculpe, la molestia, ¿no sabes dónde venden de estos helados? ¿De estos helados? No, a mí me dijeron que vendían por acá. Señor, disculpe, la molestia, ¿dónde venden de estos helados? ¿Dónde venderán de estos? Regalame un saludito a la cámara en la vera con cariño, hace una brometa nada. Nos vemos. Señor, disculpe, la molestia, ¿no sabes dónde venden de estos helados? No. ¿De estos? No. Regalame un saludito a la cámara en la vera con cariño, es una brometa nada más. Nos vemos. Disculpe, la molestia, ¿no sabes dónde venden de estos helados? No sabes. ¿De estos? ¿Dónde venderán? Regalame un saludito a la cámara en la vera con cariño, es una brometa nada más. Amigos, y esta bromita la venimos a hacer acá en Momostenango, espero les haya gustado. Comente y comparta si quiere que hagamos una broma y nos vemos hasta el próximo video.